¿Qué es la diferencia de entornos más conocidos para los almerienses como Punta Equina o Cabo de Gata? Bien, pues Punta Equina y Cabo de Gata por supuesto que tienen su fama por la gran importancia para el ecosistema distinto al resto que habita en esos dos tipos de entornos. En Punta Equina, por ejemplo, hay humedales con dunas con una especie concreta como el lentico y la sabina que son de los últimos reductos del matorral mediterráneo en marisma que nos quedan en la costa española. Pero Cabo de Gata, ahí sí es verdad que Cabo de Gata es la zona más árida de toda Europa, con una vegetación y una fauna en muchos casos exclusiva y endémica de allí. Pero, pero, a diferencia de Punta Antina y a diferencia de Cabo de Gata, los hartos allí no habitan, no habitan. Habitan en los llanos del poniente almeriense, principalmente, no solamente en el poniente almeriense, sino también algo hacia la zona de Levante y algo hacia la zona de Granada. Pero, el máximo protagonismo de los hartos es en los llanos del legido, del poniente almeriense. De modo que, la especie Maiteanus senegalensis, donde tiene su máximo desarrollo, es en nuestra zona. En Cabo de Gata, prácticamente, no hay Maiteanus senegalensis. En Punta Antina, habrá otras especies importantes, pero tampoco está esta especie. Y todo el valor que tiene. De modo que, por eso, insistimos en que se trata de una zona, esta del legido, realística para esta especie, que, de otro modo, pues, los invernaderos están cada vez ocupando más y nos estamos quedando sin ello. Porque en otras zonas no es. Gracias. Gracias.